Entra, y tú y yo algún día nos haremos de encontrar. Arrancamos con la mejor música familia, 55 años del tri, ya es jueves además. Y no hay mejor manera que iniciar el día con enchiladas verdes, con queso panela, están deliciosas. Amigos, me quedan divinas. Ságanmelo abajo, por favor, buen día. Este quesito de... Oigan chicos, ya voy a poner mi restaurante. Pero este día que creen se celebra, pues bueno, es el cumpleaños de la inauguración de la nueva basílica. Y Sergio estará por allá, así que no se lo pierdan. Además es el cumpleaños de mi prima Denise, te amo, te amo, besos. A todos para nacer un día y otro. Oigan, por cierto, andamos muy rockeros, ya escuchamos al trí de México que cumple 55 años, como bien lo decía mi pato. Y hablando un poco del trí hay una polémica muy fuerte. ¿Qué está pasando? O sea, suéltala. Parece, cuenta la leyenda, que Alex Lora le ganó una demanda a la federación. Dicen, aquí probablemente podemos aclarar todas sus dudas, porque dicen que ya no pueden decirle a la selección el trí. Es el nombre de Alex Lora, aquí lo podemos aclarar. Vamos a ver de qué va. Pues es que estaba donde juega precisamente el no trí, la selección. La selección mexicana. Oigan, también queremos felicitar a Félix, Maximiliano y Serafín, porque es su santo. Aproveches, jueves, ¿no? Mi hermano Max. Tomen sus precauciones, porque este día se esperan al menos 12 movilizaciones en la ciudad. En las alcaldías, Cautemo, Benito Juárez, Álvaro Obergón e Iztapalapa. Bueno, ok, porque se pongan al tiro. Vamos a estar atentos y mientras tanto terminamos de preparar el desayuno disfrutando de la ZE, Cris. Mira, Florecita, están hechos para ti. Gracias, compañeros. Ya los estamos esperando con nuestro cafecito y ese desayuno rico. ¿Cómo estás, Ricardo? Ánimo, amigos. Buenos días. Es jueves, viernes chiquito. Vamos, Flor. Y con mucha información, así que tenemos que comenzar para contarles todo lo que está sucediendo. A continuación, esta entrevista con Ingrid Coronado. Hace unos días, Charly, su ex marido, hizo severas acusaciones en contra de Ingrid. Ella ahora tiene la oportunidad de defenderse. Y así comenzamos. Ingrid Coronado le responde a Charly López, quien declaró que fue la misma conductora la que filtró la información de que el Garibaldi habría falsificado su firma en un documento importante de la batalla legal que enfrentan por una casa. Pues es que si yo quisiera filtrar la información, la filtraría en el momento en el que sale la información, no un año después. La filtraría cuando me están atacando a mí, no un año después. No, ese no es mi estilo y lo he demostrado a lo largo de todos estos años. Si observamos las acciones de las personas, si observamos qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se comportan cuando la vida los está revolcando o no se está revolcando, pues ahí te puedes dar un poco más de cuenta de quién es quién. La conductora está estrenando romances. Sin embargo, no dirá de quién se trata por la siguiente razón. Es lo más íntimo que tengo, mis hijos y mi pareja, mi compañero de vida. Y la verdad es que para mí lo más importante es lo que vivimos nosotros. No tengo por qué abrir esas situaciones que son tan íntimas a los demás. Yo creo que ya de por sí las personas que trabajamos en los medios de comunicación tenemos una vida bastante pública. Y porque perteneció al grupo Garibaldi, opina sobre el pleito que tienen los GB5 y Sergio Mayer. No sé exactamente qué es lo que pasó entre ellos. Solo sé que, y lo sé por ustedes y por los medios de comunicación, que ellos decidieron ser cinco los que hicieran este reencuentro. Y pues yo deseo de todo corazón que les vaya muy bien. En la cámara, Verónica Soto, yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. Es evidente que el tema le molesta, le enoja a Ingrid Coronado, porque al final es una situación que ocurrió hace muchos años. Ellos están peleando una casa. La casa familiar, que en algún momento estuvo llena de amor, no se ponen de acuerdo de quién es esa casa, cómo fueron los papeles. Agradezco que Ingrid nos dé la entrevista y que se defienda, porque al final siempre tiene la voluntad y la valentía para decir su verdad. Aunque le cuesta. Le cuesta mucho trabajo. Recordemos que Ingrid vivió un bullying y un acoso de muchísimas personas cuando ella se separó de Fernando. Y le costó mucho trabajo y ha salido adelante como una estupenda mamá que es, pero le cuesta hablar de los temas privados. Y también esta situación con Charly es reciente, entre comillas, porque hubo muchos años que ellos estuvieron bien aún separados y tenían una gran relación con su hijo Emiliano. Y en los últimos años es cuando todo se fracturó. De hecho, Charly defendía a Ingrid de Fernando del Solar y después las cosas cambiaron y evidentemente es un tema difícil. Yo por eso no me he casado, mi flor. Mira tanta cosa. También le pasó a nuestro Ernesto D'Alessio que dice, ¡Nunca! Nunca más me vuelvo a casar. Y opina sobre los TikTok que ha hecho Charito, pues, burlándose un poco de él. Miren. Ernesto D'Alessio comparte cómo vive el proceso de divorcio de la madre de sus hijos, Charito Ruiz. Sabemos lo que estás pasando. ¿Cómo estás tú en esta etapa? Estoy a veces súper bien y a veces muy mal. Así es como está uno. Y te levantas todos los días y todos los días, ese día que te levantas muy mal, en donde te invade la angustia, el miedo, la desesperación, la incertidumbre. Tienes que dar el paso hacia adelante. El amor por Charito es tan grande que siempre le dará un lugar en su vida. De hecho, ustedes no me van a ver casarme otra vez. Nunca más. Ella es el amor de mi vida, es la mujer con la que me casé, es la madre de mis hijos. Yo no me vuelvo a casar. La fe lo ha ayudado a enfrentar este duelo. Dios es un anclas. Cuando tú anclas un barco y hay una tormenta, el barco se está moviendo. O sea, la tormenta le va a pegar. Pero, y te va a mover. De los TikToks que hizo la madre de sus hijos, donde aparentemente señala que D'Alessio le fue infiel, expresó lo siguiente. Bueno, ella es ella. Yo no los he visto. Ella es ella. Mi mamá es mi mamá. Yo no los he visto. Ella puede hacer lo que ella quiera. Para mí, ella es la mujer con la que he vivido los días más maravillosos de mi vida. Es la madre de mis hijos. Con imágenes de Luis Arteaga, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Un caballero, ¿no? O sea, las cosas difíciles, las cuentas, sincero. No es fácil decir, hay veces que no me quiero ni despertar, como lo dice. Y cuando hablas de los TikToks, que es polémico, dice, ella es ella, es la madre de mis hijos. No lo voy a opinar ahí. Yo lo veo bastante lastimado, incluso en el ritmo de la voz. Se le ve muy herido, claro. Pero honestamente, cuando le toca opinar de quién está a favor, se lava las manos como Poncio Pilato y hace bien, porque es su exmujer y la madre de sus hijos contra su mamá. ¿Qué va a decir? Entonces, ¿de quién te pones a apoyar? Está difícil. Y literal en la declaración, me lavo las manos. Es muy inteligente, por eso es de un caballero. Es muy inteligente. Primero, cuando le preguntan cómo estás y te das cuenta, hasta hace una pausa, como que, ay, ahí les voy a contar un suspirito. Digamos que está entre la espada y la pared, pero lo que hizo Charito sí merecería una opinión, porque al final los TikToks son sátira, son farsa y llegan a ser burla. Pero una opinión que tal vez no quiera dar en los medios. Efectivamente, o que pueda afectar a sus hijos. Claro. Para eso estamos los demás para opinar. Pero bueno, en este mismo evento de la Sociedad de Autores y Compositores, anoche llegó Alicia Villarreal y ahí contó a los reporteros que dejó de presentarse en muchas plazas públicas porque recibió como peso pluma, como fuerza rígida, amenazas de muerte. Ella nos cuenta. Alicia Villarreal revela que al igual que peso pluma, ha llegado a recibir mensajes del crimen organizado de no presentarse en distintos lugares de México. Yo lo he vivido siempre. O sea, a mí me ha tocado desde que estoy con límite momentos en los cuales no vas a ir acá. O llegaron unas amenazas de no sé qué o unas llamadas de quién sabe dónde. O sea, yo lo he vivido. O sea, no es nuevo. Solo que ahora, pues, las redes sociales hacen que esto esté más rápido. narra que su equipo ha tenido que tomar medidas de seguridad. O sea, porque fueron varios años en los que no podíamos ir a unos estados advertidos. Pues no íbamos. O sea, sí, sí ha pasado eso. Pero no pasa nada. Después uno, o sea, lo puedo decir como una artista que tiene trayectoria. No pasa nada. Artistas nuevos, después vas a ir. Estas amenazas que comenzaron a llegarle en el 2009 la obligaron a abandonar México. Bueno, yo me fui en una época, esa época, de hecho. Sí, yo me fui a Estados Unidos y luego también también allá empezaron a pasar cosas. La verdad es que es el mundo. Con imágenes de Luisa Riaga para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Digamos que ella pudo resolver el problema de raíz, dejó de cantar y se fue, pero no es la solución a esta situación. No pasa nada. el dejar tu trabajo, tu fuente de ingresos no es la solución, ¿no? No, 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 hay que exigirle a las autoridades yo puedo cantar donde se me dé la gana cantar porque es un país libre. No, no, no. Ella podía dejar de cantar, tal vez Peso Pluma pueda dejar de cantar, pero no todos los cantantes pueden tomar esa decisión porque es el pan que llevan a sus familias. También se pueden quedar en su casa el resto de sus días. No, es un país libre y tú puedes ir a trabajar a donde te ofrezcan trabajo de manera, de manera legal. Terrible. Terrible. Pero bueno, fue la alfombra de la Asociación de Autores y Compositores de México en este 2023 y fue la noche del maestro Napoleón. Felicidades a la SACUM más unos eventazos siempre. El maestro José María Napoleón fue homenajeado en la entrega de los premios éxitos de la Sociedad de Autores y Compositores. Ha sido impresionante para mí, es muy del alma, es muy del corazón. Es una... Es un día muy especial vivir todo esto que he vivido y con el reconocimiento que me han hecho a favor de hacerme en la sociedad a la que pertenezco. El cantante continúa con su gira de despedida de los escenarios masivos. Yo lo que quiero seguir haciendo, bueno, sigue una gira en Estados Unidos. Tenemos también que despedirnos de allá porque ha sido muy... Haga lo que haga, mientras pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo pero a beneficio solamente de instituciones que así lo requieran. Yo ya sé cuál es más o menos. Carlos Rivera se sumó a las voces que le rindieron tributo al intérprete mexicano. De verdad que usted, maestro, es un ejemplo enorme para todos los que venimos en el camino. Yo creo que no hay artista que no desearía tener una carrera como la de usted. Grandes voces expresaron su admiración por la carrera de Napoleón. No solamente su música, es él como persona y también lo dijo Carlos ahora, ¿no? Su música nos tiene a todos, la tenemos todos en el corazón. Es un ejemplo de cómo con dedicación, con trabajo, puedes construir una carrera. Imagínate una carrera de más de 50 años y bueno, también ven muchos colegas, compañeras también que esta noche van a recibir un premio. Yo también me siento muy honrado que voy a recibir un premio esta noche por mi carrera de compositor. En la entrega de los premios éxitos, Santa Fe Clan fue premiado, quien aclaró el rumor de que prepara cuenta de OnlyFans. Es verdad que vas a entrar a este negocio, imagínate cuántas personas quieren verte. ¿Qué? De OnlyFans. ¿Sí quieres? No manches. No, es que no nada más es para subir cosas encueradas, hay muchas cosas que tú le puedes dar a los fans, cosas especiales que no salen en ningún lado más que ahí y yo tengo sorpresas para los fans, no nada más, pues no, nada más es para encuerarse. Con imágenes de Luis Arteaga, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Una noche de estrellas que se merece el maestro José María Napoleón que hoy en día sigue llenando cualquier auditorio, cualquier plaza donde se presenta por la calidad de artista que es. Oye, en este perfil somos muy fans de Santa Fe Clan, de nuestro amigo Santa Fe Clan que ya no manches. Lo conocemos, es nuestro cuatito. Y tiene toda la razón, el tema de OnlyFans no solamente son cosas eróticas, es un contenido que tú das a cambio de un pago. Bueno, pero si hay plataformas que se caracterizan por tener cosas pero él como artista puede dar a lo mejor ahí adelantos de lo que viene en su música o tracks especiales, etcétera. Pero para eso hay otras plataformas. Qué necedad la tuya, Dios mío, santísimo. Mete a echar tus enchiladas. Vamos a la sala, amigos. No se vayan porque más adelante Luis Miguel salió con todos los fans. Tenemos las imágenes. Nunca viven. Vénganse para acá, por favor. Más adelante la información de Luis Miguel completa con Florecita. Hermosa. A desayunar. Oigan, y por motivo de lo que pasa. Ahora sí, no. Ahora sí, Ricardo, vio la comida. Oigan, me quedé sin desayuno, no hay frutita. Pero tenemos de este lado, por favor. Oigan, habíamos mencionado que el Tri cumple 55 años este día y por eso nuestro hashtag del día de hoy. Hashtag, yo rockeo. Yo rockeo cuando hago ejercicio, me gusta ponerme bien loco. Ahí pongo así metálica, no tan heavy metal, pero no. Yo pongo que a ver el jeep, fíjate, porque soy como una donita. Porque eres bien bichote. Soy como una bichota, de verdad. Yo rockeo con Napoleón. Ah, con Napoleón. Me gusta Napoleón, la verdad. Versión rock en el mundo. Abre tus brazos, fuertes a la vía. Ay, yo la verdad, yo rockeo cuando salgo a grabar y ponemos ACDC, padrísimo así. Vamos con toda la actitud. Yo rockeo de diferente manera. Yo rockeo con mi bebé. No, tú rockeas con mi bebé. No muy fuerte porque se puede espantar. Oigan, ¿qué creen? Qué hermoso rockeas. Gracias. no, los pasos aquí, los pasitos se los doy. Oigan, la virgencita se está cambiando de casa y es momento de enlazarnos con Sergio Sepúlveda que se encuentra en la Basílica de Guadalupe con el padre Baraja. Sergio, vamos con Sergio. Padre. compañeros, muy buenos días, familia de Venga la Alegría. Como siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo. Imagínense mi privilegio iniciar este día en el corazón católico de México al lado del prehítero Daniel Barajas. Muy buenos días, padre, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Feliz de la vida de poder compartir con Venga la Alegría este hecho histórico para todos los mexicanos. ¿Qué estamos celebrando aquí en la Basílica de Guadalupe? Estamos celebrando tres cosas. La primera, el traslado de la Virgen de Guadalupe de la antigua Basílica a la nueva. Estamos celebrando la consagración de la Basílica actual y estamos celebrando los 128 años de la coronación de la Virgen de Guadalupe. Siempre decimos la nueva, ya no está nueva, ¿no? 47 años. 47 años, pero al final de cuentas siempre se nos queda esa parte, pero más allá de eso, aquí es donde late el corazón de los mexicanos católicos guadalupanos. Más de 20 millones de personas vienen cada año aquí. Sí, exactamente. Es el, como tú bien decías, es el corazón de muchos mexicanos. Es el lugar donde, pues, ella se manifestó, donde se quedó plasmada su imagen en el ayate de San Juan Diego y por supuesto que es un acontecimiento relevante para todos nosotros. A final de cuentas, esta no es una situación solo arquitectónica, tiene que ver con un milagro, padre. Por supuesto, el milagro, el mayor milagro que es la imagen, la Virgen queda plasmada en la tilma de San Juan Diego y otro de los grandes milagros, pues, es la evangelización, cómo se va transmitiendo la fe a través del ayate de la Virgen de Guadalupe. Sí, 10 mil metros cuadrados es lo que me dicen, mire, o es, digamos que, el área donde está la Basílica de Guadalupe, pero tenemos algunos datos que resultan importantes. ¿Por qué es circular, padre Oco? ¿Por qué tiene esta forma? Mira, cuando el pueblo de Israel sale en su camino en el éxodo, ellos se hospedaban en tiendas de campaña, por eso la Basílica de Guadalupe es redonda y tiene esta figura de tienda de campaña. Por otro lado, los arquitectos le dan este diseño redondo porque significa la universalidad de Dios, principio y fin, alfa y omega, pero además también la manera de esta tienda de campaña que simboliza también el manto de la Virgen de Guadalupe que cubre y protege a todos los mexicanos. Ahí tenemos esa imagen y la verdad lo describes muy bien, padre. Algo importante, he tenido la fortuna de estar aquí ya desde hace varios años cantando de las mañanitas a la guadalupana, pero se observa de cualquier parte su figura. Sí, esa es otra parte importante del diseño. Los arquitectos querían que desde el lugar donde tú estuvieras ubicado dentro de la Basílica de Guadalupe sintieras la mirada. No solo que tú la pudieras ver, sino que tú sintieras la mirada de la Virgen de Guadalupe en medio de lo que eres, con tus problemas, con tus defectos, con tus virtudes, que te sintieras cobijado por su mirada. Algo que a mí me gusta mucho, hablando de la arquitectura, pero también de este simbolismo, es que si ustedes observan, al ser de esta forma, siempre tienen las puertas abiertas y es como si la fe, como si Cristo, como si la Virgen de Guadalupe siempre nos abría su corazón. Por supuesto, porque esta es la casa de todos y todos tenemos derecho a entrar a esta casa y ella nos abre y por eso también el diseño es que desde cualquier ángulo, incluso desde aquí, algo podemos alcanzar a percibir de la Virgen de Guadalupe. Padre, bueno, nos tenemos que regresar al foro, una última reflexión sobre este recinto guadalupano. Ya lo decíamos ahorita, Sergio, la Basílica de Guadalupe es la casa de la Virgen, pero también es la casa de todos. Desde esta casa y por encima del edificio material, la verdadera casa de la Virgen de Guadalupe es tu conciencia y tu corazón. Desde ahí, desde nuestra conciencia y desde nuestro corazón, tenemos que aprender a vivir como hermanos, tratarnos como hermanos, respetarnos, y hacer de esta nación una nación segura donde todos nos sintamos orgullosos de seguir viviendo. Importante sus palabras siempre en este momento más y también cuando ya estamos a dos meses exactos de venir de nuevo aquí a cantar en las bañitas al agua de lupana. Padre, muchas gracias. Gracias como siempre, Sergio. La zona de espectáculos, Ricardo, nunca reconoció a su supuesto hijo y desafortunadamente falleció. Estoy hablando de José Luis Rodríguez, el Puma, una nota que explotó el día de ayer porque hay varias aristas, por un lado la familia, por el otro lado el Puma y la información en sí misma que es muy ruda. ¿Te parece si lo vemos? Vamos a verlo. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Triunfa. Alejandro Fernández cantó anoche en Toronto. Por cierto, antes de su presentación, turisteó un poco por la ciudad canadiense. Enamorada. Marta Higareda compartió momentos especiales en pareja con su prometido Lewis. Por cierto, aún no define la fecha de su voto. Recuerdos. Adrián Uribe sacó del baúl de los momentos importantes las imágenes de cómo se enteró que sería papá por tercera vez. Ay, no, mi amor. Satisfecha. Marisol Sosa celebró que su versión de lo pasado pasado con la banda Estrellas de Sinaloa ya rebasó las 700 mil reproducciones. Aquí, un detrás de cámaras con el público durante su estancia en Mazatlán. ¡Celebra! Salma Hayek felicitó a su hijastro Ogi en el día de su cumpleaños. Eres una bendición en nuestras vidas. Escribió. De fiesta. Charlie López celebró su cumpleaños número 54 al lado de su novia y su mamá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! De luto, Juan José Rodríguez, el hijo no reconocido del cantante José Luis Rodríguez El Puma, falleció en Pereira, Colombia a los 53 años de edad. Se desconocen las causas de su muerte. Su hermana, Liliana Rodríguez Morillo, le dedicó un mensaje. Hermano querido de mi corazón, ya puedo decir que sé lo que es tener un hermano. Tú eres la mejor versión, Rodríguez, que hubo y que habrá y te vamos a extrañar muchísimo. Y para terminar, aquí el momento donde el Puma declaraba que nunca tuvo un hijo varón. Qué dolorosa situación. Sabemos que el Puma no tiene buena relación con sus hijas. Sus hijas salen a dar el pésame llamándolo hermano, le envían un mensaje, pero en realidad él nunca lo reconoció como un hijo. Nunca aceptó que fuera un hijo. El parecido físico es importante, hay que decirlo. No hubo nunca una prueba de ADN, lo dijo, que para él no ameritaba la prueba de ADN. Sí, él supo dónde estaba y con quién estaba. En fin, de cambio de tema vamos a algo más agradable. Y es que salió el sol en la Florida. Nuestro Mickey triunfó, pero ahora sí creo que como nunca. Lo vimos con las fans, con los fans, hasta quitó al guardaespaldas y los saludó. Se le veía feliz de la vida. Mira la información. De manera inesperada, Luis Miguel se bajó de su camioneta para saludar a cientos de fans que lo esperaron a su salida tras acabar su concierto en Miami. Con broche de oro cerró su presentación al cantar Cucurrucucú Paloma, la cual, dicen sus fans, fue dedicada a su novia Paloma Cuevas. Hasta aseguraron verla entre el público. Los famosos tampoco quieren perderse al sol de México. Sin quejas, todos disfrutaron de su voz y agradecieron su esfuerzo para alcanzar las notas altas. También se deleitaron con sus movimientos de cintura. Y la gran fiesta se armó con pelotas en Ahora te puedes marchar. Y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Desde anoche las imágenes estaban por todos lados, porque obviamente no fue la clásica imagen donde saludo tantito, se baja de la camioneta, saluda a todo mundo. Hay una mano de una fanática que lo quiere alcanzar y el guardaespaldas va a quitar la mano. Y él quita el guardaespaldas, saludó, agarra esta foto, ve como qué onda. Esta es Luis Miguel, que desde mi punto de vista se merecen sus fanáticas. Legiones de fanáticas que le profesan amor a un artista que siempre ha sido muy lejano, a un artista que hace muchos años no saca nada nuevo. Creo que lo que mínimo se merecen es ese contacto, esa cercanía. Ahora, Luis Miguel sabe en qué plaza se encontraba. Había muchos periodistas, mucha gente que se dedica a la televisión, las personas que hacen la televisión latina. Y entonces sí dio un cariñito extra. Hay una imagen en donde a parecer por ahí estaba Paloma Cuevas, pero nadie nuevamente la logra tomar de frente. ¿Saludó a Fonsi o le hizo un Cristian Castro? No, no lo saludó. Regresamos más adelante. Familia, vean qué belleza nos va a enseñar a preparar Mariana Mesa. Bienvenida. Amo que esté con nosotros porque es una de las personas más creativas que yo conozco. ¿Y qué nos vas a presentar el día de hoy? Galletas de Halloween, Jimena. Están súper fáciles y la verdad es una muy buena opción para negocio, una muy buena opción para entretenerse con los niños. Están súper fáciles. Mariana, incluso para adolescentes que quieren empezar a ganar algo de dinero y ahorrar, lo pueden hacer. Lo primero que tenemos que hacer es ir al súper a comprar su galleta de chocolate de preferencia, de vainillo, la que más les guste, pero debe de ser en sándwichito. Es muy importante. Vamos a probar una nada más para ver si está correcta. Por favor, por favor, Pato, a ver si compramos las correctas. Y después les voy a decir cosas importantes. Aquí, me voy a tomar unos minutitos rápido. El chocolate debe de ser chocolate sucedáneo, señora. ¿Ok? Tome nota porque no es cualquier chocolate. No es cualquier chocolate. Este chocolate no necesita temperado. Si nosotros compramos el del súper, lo vamos a tener que temperar. Y si no lo temperamos correctamente, no se van a enfriar las galletitas y el chocolate. ¿Ok? Yo compré chocolate sucedáneo que viene en chispitas blanco. ¿Sucedáneo? ¿Esto es donde se puede comprar? ¿Sucedáneo? ¿En las materias primas? No, materias primas. Aquí ahora sí van a tener que ir a las materias primas. ¿Ok? Bien. Entonces, partimos del chocolate blanco. Lo derretimos de 30 en 30 segundos, no pasando un minuto porque se nos puede quemar. Cuidado. Ajá. Y después lo podemos pintar. Aquí los colores los hicimos con matizadores. Ni siquiera para decorar. Esto es para decorar también, pero se pinta el chocolate. Todo comestible. Todo comestible. ¿Ok? Entonces, ya que lo tenemos pintadito, ahora sí vamos a la acción. Acción, por favor. Acción. Les decía que... Sí, 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 por favor, Jiménez. Les decía que es importante el sándwich porque vamos a ponerle chocolatito. Entre las dos. Y le ponemos... Un poco de pegamento. Exactamente. Que es el chocolate. Después, ya que los tenemos así, tenemos otra opción que es las dos orejitas. Un ratoncito, digamos. Un ratoncito, que estas son galletas mini. Galletas mini. Y para estas lo que vamos a hacer es separar nuestro sándwichito. Bien. Ay, 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 este venía roto. Aquí también lo puedes probar si quieres, Pato. Acá nada se desperdicia. Nada se desperdicia en la línea. Un botón de calidad. Entonces, lo que vamos a hacer es sumergir nuestro palito. Y con ayuda de otro, le vamos a ir pegando las orejitas. Si me quieres ayudar, Pato, por favor. Y vamos a volver a poner... Aquí, 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 aquí. ¿Solo ahí o todo? Todo, todo, por favor. Y lo vamos a pegar. Es importante que se sequen. Darle su tiempo de secar. Su tiempecito. ¿Ok? A lo que haces las demás. Sí, por favor, Pato. Pegamos de un lado y luego esta la pegamos del otro lado. Sí, tú no te preocupes. Ahorita se acomoda y se seca y se pega perfecto. Ya que las tenemos así... Ay, perdón, ya te ando quitando el chocolate. ¿Cuánto tarda en secar esto, más o menos? Ahorita con el aire acondicionado, como un minuto. Un minuto. ¡Ah, es rápido! En casa, como dos, tres minutitos. Ya está seco, es poquito de chocolate. Ahora sí, ya que los tenemos así, vean, está perfectamente manejable. Lo vamos a sumergir. El blanco, la verdad es que sí les dimos dos capas, ¿ok? Ok. Para que agarre bien el color. Para que agarre bien. Es muy importante que el chocolate se escurra también, para que no hagamos un charco. Y ya que lo tenemos así, lo ponemos en papel encerado. Este papelito encerado también es importante para que no se nos pegue en el plato, sino van a quedarse pegados en el plato. Y ahora sí, ya que las tenemos cubiertas, si quieres... Estas verdes son como zombies. Yo aquí ya hice dos ojitos y la boca. Ah, muy bien. ¿A este no le pongo orejitas? No, porque es un zombie. Este es un Frankenstein. Frankenstein. Ok. Y si quieres por acá, Pato, también puedes hacer una calabaza. La calabaza me encanta. Ahí estamos. Y lo pongo ahí en el papelito. Es muy importante el papelito encerado, ¿ok? Ahí. Sí, 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 no importa. No pasa nada, no pasa nada. Ponlo ahí. Y ahora sí, aquí tenemos ya uno decorado, Jimena. Ok. Bueno, ya se quitó más bien con ayuda de un palillito. Ah, para que se pegue. Y vamos a pegar los ojitos. Exactamente. Y la otra opción, este es fondant. Si no quieren hacer los ojitos con fondant, vamos a comprar un cucuruchito. Que esto es para las mesas de dulces. Ah, está genial para los niños también, ¿no? Díganle a sus hijos que les ayuden. Sí, la verdad es que es muy divertido. Está súper entretenido. Está muy entretenido. La verdad es que te puedes llevar horas y horas y horas y horas decorando. Entonces, les decía, si no quieren el fondant con el cucuruchito, le vamos a hacer también los ojitos y la boquita, ¿ok? Y cuando está fresca también le vamos a poner los sprinkles, ¿ok? Estos sprinkles igual. Ahora sí, señora, va a tener que ir a la materia prima. Creatividad ahí. Todo en la materia prima, ¿ok? Ajá. Y ahora sí, le cortamos un poquito la orillita. Y vamos a hacer, por ejemplo, a este. Vean. Lo vamos a hacer. ¡Ay, ya vi! Ahí está. Como la cicatriz, la boca. Ay, el ojito. Exactamente. Sí, ¿verdad? Es una cicatriz. Ajá. Ay, oigan, ve. Eso que está haciendo es para esto. Para la boquita. Se ve bien bonito. Los ojitos. Y así vamos poniendo nuestros sprinkles. Me encantó. Es una excelente idea. Ay, están bien padres, ¿verdad? Diana, muchas gracias. Yo me voy a llevar esta para... Las voy a vender aquí en la salita de los conductores. Muy bien. También te estoy ahorrando. ¿Qué tal las manos de bombón? Oigan, ya. Y una se la voy a regalar al Capi. Capi. Capi, Luchita, y vamos a llevar esta. Esta es tuya. ¡Juntos! ¡Presentamos! Tortitas de papa rellenas. Así es, mi Cris. Imagínate. Ese clásico de mamá, ahora con el toque renovador, con el chanfle de la nueva generación. Rellenitas de jamón y hasta doble queso. ¡Eso! ¡Familia, aplausos para nuestra cantante Fab, la Cristal! Te queremos, mi Cris. Yo me urge que me consientas, por favor. Esta receta es para celebrarte a ti. Ahora, por acá de este lado, ya tenemos a la protagonista frente a nosotros. Y vamos a recordar cómo es que se cuece la papa correctamente. Para que no nos digan y que no nos cuenten. No vaya a ser. Por acá ya nos espera el agua fría o a temperatura ambiente. Importante, no caliente. Y entonces, ¿si llega a quién, mi Cris? La papa hermana. ¡Papa, hermana, ya eres mexicana! ¡Papa, hermana, ya eres mexicana! Y, por supuesto, suficiente sal, por favor. Vamos a ponerle sal. Sal suficiente para darle la personalidad que merecemos. Y hasta ese momento, si quieres, unas dos veces más de esas de sal, por favor, mi Cris. Ok, suficiente. Hasta este momento, jovenaza, jovenazo, vamos a calentar el agua hasta que ya está la papa por acá. La papa está troceada y sin cáscara. ¡Buenísimo! Y ya, caray, 20 minutos después tenemos este resultado. ¡Magia! Y, por favor, vamos a comenzar a machacar, a aplastar, como tú sabes hacerlo, mi Cris. Y de ahí le va, doña Tadón, un doble truco. Baile tanto que estoy así. Cansada. Estás cansada, mi Cris. Ahorita vas a sacar todo el nerviosismo de ayer. Ahora, pronto fue increíble. Vamos por acá porque, ¿saben qué? Viene un doble truco. El primero de ellos se trata de avena. Avena, mi Cris, tenía dudas si se empalizaba por él. No, va dentro de la preparación de nuestras tortitas de papa. Importante. ¿Por qué la avena? Por supuesto, por su sabor, pero principalmente porque va a absorber y le va a dar una textura súper especial a nuestra preparación. Ya lo sabe, avena. Y no solo eso, ahora viene un truco directamente de Michoacán. ¡Que viva Michoacán, chavos! ¡Que viva! Se trata de queso cotijita. ¡Qué buen tip! A ver, si lo describimos, chavos, sería un quesito que tiene ese tono saladito y también es de pasta dura. Ya lo sabe, súper especial que le va a dar un toque increíble. Mi Cris, vas muy bien, pero no te preocupes. Te está riendo, Kiki, que no estoy teniendo suficiente fuerza. Increíble. Vente de este lado, mi Cris, tú ni te preocupes. Ya sabes que aquí todo lo tenemos para consentirte. Todo es maquia, todo es maquia. Vamos por acá porque comienza operación, así es, Marú, operación tortitas de papa. Por favor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a recordar esa escena clásica de casa? Por favor, mi Cris. Claro. Tú vas a recordar a la doña Nelly, ¿va? Me encanta mi mami. Después, ¿qué hacemos? Vamos a darle paso a nuestra preparación. Tomamos un poco de la porción, más bien una porción considerable de la papa. Vean nada más cómo queda. Memoria fotográfica, por favor, en casa, para que vean justo cómo va a quedar nuestra preparación una vez que se machacó perfectamente. Y ahora viene el corazón, familia. Viene el corazón con nosotros por acá de nuestras tortitas. Es su quesito. Vamos por acá y se trata de un queso que grita fuerte. ¡Viva la mancha! ¡Queso manchego! ¡Queso manchego! No solo eso, sino también vamos a colocar en el centro quesujamón. ¡Ándale! El clásico del sándwich viene con nosotros, pero sobre todo, ¿sabe qué? Un relleno barabara, porque ya sabe que así es la fundita. ¡Inutritivo! ¡Inutritivo, mi tabatita! Así es mi conejito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar por acá nuestra tortita y ahora le vamos a dar esa formita clásica. Ya lo saben, con las manitas simplemente dejar que vaya tomando esa forma que nos recuerda a mamá y a la abuela. Así es como va a quedar nuestra tortita de papa. ¡Mira cómo voy, cómo voy! Ahí voy, ¿no? Bien, va muy bien. Estás bien bonita de tu tortita de papa. Ahora venimos por acá, familia. Yo lo sé. Vamos a dejar que el calorcito a nuestra tortita le vaya dando ese tono doradito y crujiente. Y mientras tanto, momentazo, momentazo, ahora sí, la frase del día va a guisar con alegría. Ahí les va, familia. En el desayuno o la cena, tortita de papa rellena. ¡Bien! Ya nada más. Oye, mi Cristi, quedó bien bonita. ¿Verdad que sí? Sí, está increíble. Por favor, le voy a dar una sugerencia. Le pido que no vaya a voltearla ahorita. Deje que quede bien doradita para que se cuestione. Si la voltea ahorita, ¿qué va a suceder? Se le va a empezar a romper. Y por último, va la última y nos vamos, porque para acompañar viene una salsa verde bien brava. Primero llega su protagonista, así como mi Cristi, anoche. ¿Y se trata de quién? Del tomate. Del tomate, del tomate. No solo eso, sino fuerza aromática. Se trata de cebolla y ajo. Y ahora un coprotagonista que podría robarse el show. Y se trata de habanero. Vean nada más qué locura. Importante, si quieres hacerlo más suave, ponga la mitad, como lo recordamos en el grancho. ¿También, mi tomatita? Sí, sí, marañud. Oh, quítenle las semillas también. Y además de esto, viene con nosotros suficiente sal. Y entonces, ¿sabes qué? Lo vas a decir tú, porque estás bien afinada y yo ando medio trabado. Es momento de un éxito pa... ¡Lincuas! Mojadita, mojadita, mojadita. ¡Ay, qué bien se va, mojadita! ¡Se acabó! Por favor, nada más venga para acá, de este lado, para que vea la textura que a mí me gusta de la salsa. Mi Charlie, por favor, no te lo pierdas. Y de esa manera, les presentamos, ya saben, tortitas de papa. ¿Aquí en dónde? ¡En Meloía! ¡En Meloía! ¡Te quiero, Cris! ¡Yo me decí, ¿verdad? ¡Eto! ¡Ay, mira! La zona de espectáculos y vamos a hablar de desamores, Ricardo. Sí, noticia triste. Hace unos días, Ari Boroboy dio a conocer que desafortunadamente, pues, se separa de su esposa. Ari Boroboy cortó el listón del nuevo restaurante de su amiga Erika Saba. Y durante la entrevista, le preguntamos sobre su divorcio y de esta manera reaccionó. Todo está muy bien. Ya di esa noticia. Lo hice por única ocasión y todo está muy bien. Gracias. También le pedimos que nos aclarara si es verdad que tiene problemas con Lidia, a tal grado de ni poderse ver a la cara. Y esto nos dijo. Este rumor que se dice con Lidia Ávila de que hay roces y que, de hecho, ya ni se pueden ver a la cara, ¿es cierto? Ya le preguntaste a ella, ¿no? Gracias. A su salida intentamos hablar con él nuevamente y esto fue lo que pasó. Todo está bien. Yo les agradezco mucho a ustedes que estén al pendiente. Pero, bueno, yo ya hice... Dije lo que tenía que decir. Todo está bien. Todo está tranquilo. Les agradezco mucho ya. Con imágenes de Jorge Casasola y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Estábamos discutiendo en público mientras veíamos la nota. Sí, debatiendo, discutiendo. Que yo digo, ¿qué le vamos a reclamar a Ari cuando dice no quiero hablar más? Ya lo dije una vez. Cuando cada vez que ha habido un problema profesional, Ari sale y da la cara. Ahora lo habló para un medio, lo de su divorcio, y no lo va a hablar para más. Yo decía, pues, ¿qué le vamos a reclamar si siempre ha hablado de todos sus temas profesionales y va al personal o no quiere tocar? Pero, pues, sí, tú dices que solo lo de un medio. Es que tienes que elegir. O sea, si vas a dar una noticia como esta tan ruda, bueno, hazlo con un grupo de medios de comunicación. Si solamente se lo dices a uno, pues, obviamente, el resto de los medios que también te quieren, que también te apoyan, que también te protegen, pues, queremos la información. O sea, cuando ya no lo quieres compartir, está en todo su derecho. No tengo nada que reclamarle. Yo, como periodista, considero que es un error y como periodista también quiero la información. Eso es todo. Es un tipo que siempre da la cara. En este evento, justamente, era Erika Saba, quien estaba inaugurando un negocio, y se le preguntó de la separación definitiva de OV7. ¿Es o no es verdad que se acaba la gira y se acaba OV7? Erika Saba nos invitó a la inauguración de uno de sus restaurantes en el Estado de México. Y ahí aprovechamos para preguntarle si es verdad que OV7 se separa definitivamente. Yo creo que nos hemos despedido tantas veces que la gente dice, es una, es una, creo que están diciendo en redes, bueno, pues, que es una estrategia de marketing. Y no es así, no es así. Todo tiene un ciclo y OV7, pues, hay un ciclo que está, que termina sus 34 años y vamos a ver qué nos separa más allá. Expresó cómo se ha sentido tras tomar esta decisión. Para mí es un reto difícil ahorita y es un duelo. Yo me arriba del escenario lo más discreto posible. Pues sí, es inevitable llorar porque me duele, porque me duele que el grupo se termine. En cuanto al supuesto pleito que existe entre Ari Boroboy y Lidia Ávila, esto nos dijo. No, la separación, la separación de OV7 me parece que estaba muy clara desde la pandemia. O sea, es como una bola de amigos que no con todos te llevas durante 34 años. No es la misma intensidad, la misma amistad durante los 34 años. Ha habido, pues, más amistad con unos que con otros. Cosas que hay que limar, hay cosas que se siguen hablando, pero todo lo que se ha seguido hablando ya se hace internamente. También nos compartió cómo está apoyando a su amigo Ari tras su divorcio. El Boroboy y yo hemos estado muy unidos últimamente. Yo, como su amiga, no puedo decir absolutamente nada más. Es una decisión que tomaron hace tiempo y que hasta ahorita decidieron, bueno, sacarlo a la luz. Con imágenes de Jorge Casasola y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Digamos que Erika es la más tranquila de todos. Siempre sabe responder, nunca se mete al conflicto, siempre trata de mediar entre los compañeros. Evidentemente, Ari Boroboy está con ella, son amigos. Sabemos que el problema viene entre Lidia y Ari, pero Erika siempre está en el punto medio. Erika es una chava que por lo que le tocó vivir de niña, que es dramático, durísimo, es una mujer sumamente inteligente y madura y le deseamos que le vaya muy bonito. Yo creo que ella ha sido un punto de equilibrio justamente para los pleitos. Pero bueno, de última hora le presentamos esta imagen que acaba de subir Michelle Salas desde Madrid. Está, pues ya saben, en traje de ejercicio. Dice, buenos días, estoy muy contenta. No habla nada de su boda. No. Dice que va a hacer un proyecto, trae una taza de café. Pero bueno, esta es la imagen de la novia. Le pregunto a mi periodista del amor de cabecera. ¿Por qué dice usted que está en Madrid? Porque el lugar, al parecer, es en Madrid y porque la foto que vamos a ver a continuación de su hermana, Camila Valero, están justamente en un desayuno en Madrid junto con Emiliano Zurita. O sea, es decir, es la hermana de la novia y el cuñado de la novia, que al parecer siguen en España. Es decir, si la boda es de tres días, como se ha venido especulando, que inicia mañana y en Italia, tendrían que volar hoy a Italia. Y además, Stephanie Salas, ya no me dio tiempo de ponérselas, pero acaba de subir hace unos segundos fotografías donde dice Madrid y está en España. Estarán despistando, ¿no? Pues no sé si nos están despistando, pero a mí me parece muy lógico que vayan a casarse en Madrid porque ahí viven. Bueno. Más adelante regresamos con más información. Más adelante regresamos. ¿Ahora con quién vamos? ¿Con la sonrisa que enamora y el comediante que enamora y el conductor que enamora? Vamos con ellos, todos enamoran. Puro amor. Muchas gracias. Qué bello, mi Richa, hermoso. Familia preciosa, Alex Lora y el Tri de México celebran hoy, 12 de octubre, 55 años de rock and rollar. ¡Wow! Se inicia el tren del rock and roll. Oigan, y Martín Parfán se fue a platicar en exclusiva sobre esta celebración que comenzó con un concierto en la Arena Ciudad de México. ¡Qué bonito! Sí, mamá, pon la grabadora o con el celular ya puedes grabar también. O después lo ves. Ya no hay grabadora. Sí, es cierto. El maestro Alex Lora, el Tri de México en la casa. ¡Mamá, ponle play! Está saliendo el Tri ahorita. ¡Mami! ¡Venga la alegría! Gracias porque justo hoy, familia, 12 de octubre, 55 años. El 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, fue la primera tocada ya así como que en forma. O sea, llegar ahí no fue fácil entonces. No, porque antes, pues sí, era de que era el conjunto de la secundaria y estén dos, ustedes síganme. ¡Shake it up, baby! ¡Shake it up, baby! ¡Win Stenship! ¡Win Stenship! Estos son grandes recuerdos. Claro. Porque es ahí donde uno se hace, donde uno sabe que nació para eso, ¿no? Pues realmente cuando yo sentí que esta era mi vida y que realmente el sueño sí era real, fue en el Festival de Abándaro en el 71. Si vete al escenario de Abándaro y ve así cualquier cantidad de raza, y aparte para mí y para mi domadora, pues fue el principio de nuestro romance y ahí nos flechamos en Abándaro. Es una frase que te tatúaste de alguna manera y es, todo es por el rock. Todo es por el rock. Tu vida ha sido así. Sí. ¿Ha sido como tú has querido? No, no, nunca. La vida nunca va a ser como uno quiere. Y precisamente eso es lo que estamos festejando, lo que estoy festejando yo con mi domadora que a pesar de las envidias, la represión, la satanización, los chismes, las mentiras y todos los obstáculos que hemos... Las tranzas y todos los obstáculos que hemos tenido que brincar para seguir adelante, aquí estamos tan frescos como hace 55 años y con mucho más rock and roll para compartir con la raza. Como dice la canción, Además de que después de 55 años de rock and rollar he aprendido a tocar el instrumento principal del Tri de México cada vez mejor que es el público. Las quiero tomar... Es un rolón. Letra, José Alfredo Jiménez, música, Alex Lora. Ni en mi más húmedo sueño hubiera pensado eso. Y en una segunda parte de esa entrevista donde imagínate 55 años de anécdotas. Así es, 10 días después de ese 2 de octubre que nunca se olvida. En ese ánimo sale esta banda. Lo más impactante, ¿sabes qué? Es que la grabadora de la mamá de Alex Lora sigue funcionando. Sigue funcionando. Y también encontrarán los cassettes. ¿Quién sabe? Pero sigue funcionando y tiene un cassettes todavía. ¡Dale like, baby! ¡Yeah! La sección número 9 de este programa. No, hombre. Vamos subiendo poco a poco. ¿Poco a poco? ¿Eramos cuál? ¿A la 20? Vamos escalando y éramos la 15. Hasta que entré yo. Sin duda. Gracias, chicos. Oigan, hoy vamos a arrancar, darle like con alguien que cumple años que está tan paparrumplo. Hugh Jackman. Defíneme paparrumpa. ¡Hugh Jackman! Cumple 56 años. Yo ahí voy. Siento que no tiene mucha ropa Hugh Jackman porque siempre anda con las mismas garras. Mau, ¿tú aquí le diste like? ¿Qué? Pues no todos los chistes son buenos. También tengo de todo. Tengo variedad. Es de todo. Aquí le diste like antes de que te pongas a pelear con todos. Perdón, perdón. Maribel Guardia. Maribel Guardia la está pasando muy bien. Ve nomás. Eso. De hecho, ese chorro no estaba tan potente, pero se acercó ella. Ahí le pido una disculpa en casa. El caprián da alterado. Oigan, los que también disfruten de la vida y de viajar son la pareja de guapos entre Michelle Renaud y Matías Novoa. Qué bien nomás. No, es nomás. Se fueron siguiendo la ruta de un amigo. ¿Han ido ahí? No he ido ahí, no he ido ahí. Pues nadie ha ido ahí. ¿Quién ha ido ahí? Todo lo mismo ha ido. Solo los de ahí. No, los de que lo he ido, solo ellos. ¿Es en serio? Está bueno. Bueno, vamos ahora con Canelo, que se subió al tren de anuario escolar. Nos compartió cómo se vería. Siento que está idéntico. Está idéntico. Bueno, ¿cuántos años tiene esta chavito, no? Ahí como... Canelo tiene 33. Ah, no, 33, sí. Ahí parece un Backstreet Boy. Acabo de ver que la bolsa alrededor de lo que se llevó en esta pelea es de más o menos 50 millones de dólares. ¿Extras a todo lo que ya tenía del contrato anterior? Con razón pago esta aplicación. Sí, sí, sí. ¿Qué me vale? Sí, tiene. 120 millones. X. Ahora, Patti Manterola, tu compañera, Patti Manterola. Mi Patti Manterola, preciosa. O sea, ¿qué hizo ahora la Patti? Yo que le ando diciendo que se gobierne. Oye, guapísima. ¿Esto qué fue? ¿Este vestuario que es para el 90s? No, sabes, yo no sé si es para el 90s o ha de ser para el nuevo video que lanzó. Ah, claro. Que en menos de una semana le pegaron al millón de views. ¡Guau! Que Manterola... Muy bien. No, cuando viene yo me escondo, me pongo muy nervioso. Es guapa. Ah, sí, es cierto, ya lo habías comentado. De hecho, se tomó una foto con ella y saliste con los ojos cerrados, ¿no? Salió ella con los ojos cerrados. Y ahora vámonos con Cristal y el Escuadrón de la Belleza. Los Vengadores. Vámonos allá con ellos. Los del Escuadrón de la Belleza son mejores que los Vengadores. Por eso en esta ocasión en Ponte Bonita Familia, venga la alegría, vamos a presentar otro cambio de imagen. Vamos a conocer un poquito sobre el proceso de esta gran transformación de mi adorada Gabriela. Así que, vamos a ver. Me llamo Carmen Gabriela y me dedico al... Bueno, al hogar. Siento que necesito un cambio de imagen. Hace siete años tuve un desprendimiento de retina y como que eso también me bajó. Era urgente que me operaran porque podía perder mi ojo. Gracias a Dios me operaron, pero pues mi ojo ya no quedó al cien. No puedo hacer mis cosas como las hacía yo antes. Adelante. Hola. ¿Cómo están, Gabi? Bien, gracias. Bienvenida. Lo que yo espero de la doctora es que me ayude a superar esta etapa de mi vida. El duelo por la pérdida de salud es un duelo importante porque implica aceptar, reconocer que la vida cambia. En esta actividad lo que vamos a hacer es escribir una carta donde vas a cerrar un ciclo de una experiencia, una situación, que para ti haya sido difícil de procesar, un duelo, una pérdida. Escribí mis sentimientos que tenía y después lo quemamos para dejarlo ir y seguir avanzando adelante. Psicológicamente un cierre de ciclo ayuda a procesar, a perdonar, a cerrar, pero también agradecer una experiencia. Pues dejo ir ese momento que fue en verdad muy difícil para toda mi familia, no es para mí. Y empiezo una nueva etapa. Hola, Gaby. Bienvenida. Soy la doctora Gaby Jospa. Yo te voy a atender. Este problema visual y de salud que tiene, pues le genera muy baja autoestima, inseguridad, muy temerosa. Me va a ayudar a superar esta inseguridad que siento después de la operación de mis ojos. Que la inseguridad la siento yo misma adentro. Yo soy la que me la provoco. Estoy muy emocionada de trabajar con ella. La vamos a poner muy bonita y le vamos a dar mucha seguridad. La parte visual es muy importante. Nos conecta con otras personas y pues a veces esa parte nos genera mucha inseguridad, el no poder ver, el no poder tener esta distancia. Y entonces produce miedo. Bueno, siento que la demás gente me ve diferente, que mis ojos los ve diferentes. Siento que no, pero yo misma soy la que siento que sí. Va a tener un cambio muy favorable y le va a dar mucha seguridad. Hola, buenas tardes. Hola, Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te voy a dar un recorrido para que más o menos veas un poquito la idea de lo que tengo para ti y empezamos a probar. Al final juntas lo vamos a decidir. Ok. ¿De acuerdo? Creo que hicimos muy buena empatía. Me platicó un poco más de su día a día. Me platicó un poco cuáles son como el estilo que ella está acostumbrada a utilizar, pero dispuesta a dar como un giro radical. Me queda claro que no te has puesto vestidos porque te da un poco de miedo. Sí. Pero tal vez te puede gustar. Este es muy bonito. Decidí crearle looks con más color, más divertidos, más dinámicos, para que al momento de la convivencia con su nieta, bueno, pues pueda empatar como con esa diversión. Este look, imagínatelo así, se puede ver sensacional. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo desde que vi a Gaby, sabía qué quería hacer. O sea, vi esa juventud que ella tiene, vi esa piel hermosa que ya le dejaron los especialistas y inmediatamente sabía que le quería aclarar ese cabello a un grado que ni ella se imagina. Vamos a tratar de que tu cabello tenga muchísima más vida. Es un cabello sano, afortunadamente, pero eso no lo vamos a saber hasta que lo aclaremos. Gaby confía plenamente hasta que le dije que iba a haber decoloración. Ya, ya te dije todo lo que va a suceder en tu cabello, pero vas a quedar extra rubia. Extra rubia. En ese momento puso cara de pánico y al principio me dijiste que confiabas en mí, así que la magia sucedió cuando ella confió. Seguramente ustedes también van a quedar impresionados con este cambio, así que si quieren verla, vamos al foro de Venga la Alegría. Pues yo ya estoy lista para recibir a Gabriel. ¿Están listos ustedes? ¡Sí! ¡Allá en casa están listos! ¡Un aplauso para Gaby! ¡Guapa, Gabriela! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Oye, modélale a la cámara ya que andas por ahí, que se vea la sonrisa. Carmen, Gabriel, ¿ar que te gusta que te digan más Gaby, no? Vente conmigo, por favor. Acompáñame al centro de la sala porque te vamos a tratar como la reina que eres. Mira, vente de este lado. ¿Cómo te sientes? Ay, muy emocionada. Muy feliz. Eres otra. Sí, completamente, soy otra diferente. Agradecía seguramente también con el Escuadrón de la Belleza porque hicieron un gran trabajo con esta gran transformación y como lo hemos dicho, una transformación integral que viene desde adentro. Eso es importante, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso, pero quiero que ellos también, los especialistas, me cuenten cómo les fue. Ahí estamos viendo el antes, mi querido Edu, bienvenido a nuestro maquillista. Gracias, Cris. Se arriesgó al cabello un poco más claro, oye. Completamente. Y desde que la vi, sabía qué quería que sucediera. O sea, quería que ella, su piel es demasiado linda como para que ese color tan cálido que traía, entonces quería hacerle ese cambio de color que sí le dio miedo, pero se dejó consentir, ¿eh? Y el cabello corto, qué bueno. O sea, me gustó que te lo dejaras, me gusta cómo se te ve. Te ve muy bonito. Gracias, gracias. Nora. Sí, la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de bienestar. Hay que bienestar en este cuerpo, que es más que un cuerpo, es nuestro templo, nuestro hogar. Así que hay que poner fit el corazón y la mente y lo logramos, Gaby. Y bien dijeron algo, a cerrar ciclos, ¿no? Exacto. Perfecto. Perfecto, Gaby. Yo feliz de trabajar con ella. Llegó con mucho miedo y la verdad se dejó, la verdad se dejó quitarse ese fleco que pudiéramos ampliar la frente, abrirle los ojos, levantarle la sonrisa y quedó guapísima. La piel se ve súper bonita y me adoraba a Eva. Oye, beso, qué elegancia. No, bueno, evidentemente el cambio se nota desde lo que ella está proyectando y por supuesto que con base a su tipo de cuerpo, su tipo de color, pues elegí ese look para ella que sin duda le resalta perfecto el trabajo de todo el equipo. Así que mi Gaby se ve espectacular. La dejaron increíble, de verdad, como siempre tenemos a los mejores con nosotros, pero dinos tú, por favor, cómo andas, qué sientes. Yo estoy feliz y les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por haberme regalado un poquito de su tiempo y ponerlo en mí. ¿Qué era lo que más miedo te daba al hacerte este cambio de imagen? Ay, pues todo. De pieza a cabeza, te daban nervios. De pieza a cabeza, pero estoy feliz. Se ve la felicidad en tu sonrisa y algo que platicabas con nosotros era que sufriste un desprendimiento de retina, algo que te hizo estar un poquito deprimida, tenías miedo incluso de arreglarte porque decías es que no voy a poder. ¿Cómo te ves ahora volteando el pasado? Pues me veo alegre, el ánimo ya me cambió y sé que esa fue una etapa que pues me hizo crecer, pero ahora estoy feliz y segura de mí misma. ¿Sabes qué? Eso es muy importante. Algo que Dios siempre nos pone en esta vida son pruebas y obstáculos. Exacto. Tú pasaste primero por un ojo derecho. Llegó pandemia. Y luego izquierdo. O sea, ¿cómo sacaste esa fortaleza? Ay, pues gracias a mi familia. Ellos me ayudaron desde el primer momento, estuvieron conmigo y gracias a ellos pues salí adelante y aquí estoy. La familia lo es todo, ¿no? Sí, exacto. Hay una persona que te vino a ver este cambio de imagen y que te está acompañando. Invitamos a tu hija y a tu nieta. Ay, mi amor, bienvenida. ¿Cómo estás, Jéssica? Hola, sí. Qué gusto tenerte con nosotros. Hola, mi amor. Mira, diles hola ya a la familia, venga la alegría, que te vean toda guapa. Siéntate, Jéssica. Hola. ¿Cómo se llama tu nieta? Elena, Elena y Julieta. Elena. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mira a tu abuela. Hola, mamá. Mira. Ay, la carita. Ay, la carita. Ya soy yo. Es la primera vez que ves a tu mami con este cambio de imagen. Te veo con los ojos llorosos. Ay, es que estoy muy feliz por ella. Se ve muy bonita. Mucho. ¿Algo que le quieras decir? Ay, pues que estoy muy orgullosa de ella. Ella lo sabe y siempre se lo he dicho que estoy muy orgullosa de ella. Ella me ha enseñado muchas cosas y siempre nos ha sacado adelante a mis hermanos y a mí y ahora a mi bebé. Esto, justo antes de llegar aquí al foro, tu mamá me dijo que una persona que la ayudó a salir de esto fue Elena. Y la ves, sí, bueno, obviamente también como el ejemplo que le hice a tu hija, ahora vas a ser como abuela con Elena. Exacto. Estás más que feliz. Sí. Ve esa cara, ve esa cara. La estoy viendo ahorita en pantalla. Y a Elena, preciosa, que les agradecemos que nos hayan acompañado, que te hayas inscrito, porque tú fuiste la encargada de hablarnos para recibir esta transformación. Y también agradecida con el Escuadrón de la Belleza, porque siempre, siempre hacen un gran trabajo. De verdad, muchas gracias. Un aplauso, por favor, compañeros, para Gaby. Vean en este momento las imágenes de todas las informaciones que hemos tenido aquí en Ponte Bonita. Y como se dan cuenta, tenemos muchos más. Aprovechemos, ahorita que estamos en el mes de octubre, porque es el mes de las bodas, si ustedes están próximas a casarse, pues aprovechen a inscribirse en la aplicación de TV Azteca en vivo, para que recibas esta gran transformación de imagen, obviamente con el mejor Escuadrón de la Belleza, para que llegues al altar como siempre lo soñaste. ¿Verdad que sí, Elena? ¿Verdad que sí, mi amor? Muchas gracias. Y mira, volteala ahí a la cámara para que diga, ándale, les diga hola a la familia de Venga la Alegría. Gracias a todos. Un aplauso, por favor. Continuamos con más. Gracias, Cris. Qué bonita historia, ¿verdad? Hermoso. Bueno, Tabatita, te quiero preguntar algo. Hoy por ahí, Cultiva Fest. ¿De qué se trata eso? Se trata de celebrar la vida. El huerto tlatelolco lleva ya 11 años, regenerando tal cual el subsuelo para hacer hortaliza, vegetales, árboles frutales. Y lo más bonito es que ustedes pueden ir de forma gratuita este sábado a partir de las 11.11 a aprender acerca de agricultura, acerca de cómo generar de manera urbana tus propios alimentos. Vale mucho la pena. Felicidades al huerto tlatelolco y a todo lo que lo hacen posible. ¿Te parece si lo vemos? Vamos a verlo. Cultiva Fest. Celebren la ecología y a la vida. No saben la alegría que me da comunicarles que el huerto tlatelolco cumple 11 años de existir, conectándonos con la naturaleza, con la tierra, con este estilo de vida que necesita nuestro planeta. Chequen esto. Todo un proceso de restauración y de regeneración en lo que vemos hoy en día, que es un pequeño oasis comestible. Este es el antes, hace 11 años, y esto es lo que es ahora. Algo maravilloso es que puedes hacer tu mercado y tus compras directamente, ¿no? Claro, nos gusta mucho porque es fresco, es orgánico y libre de pesticidas. Perejil, acelga. Tenemos perejil y apio, para que no lo confundan. Una zanahoria. Una zanahoria. También pueden aprender esto este 14 de octubre, que es el Cultiva Fest. Esta es una técnica de riego diferente, ¿no? Sí. Mira, aquí lo que utilizamos es una olla de barro que no está recocida, entonces mantiene fresca el agua, está enterrada, y yo puedo colocar esta botella reciclada boca abajo, entonces poco a poco el agua va a ir drenando hasta que se llene, y entonces las plantas van absorbiendola conforme la van necesitando. ¿Este qué es? Pues mira, este que tenemos aquí es un pepino de las antillas. Regularmente los pepinos tenían espinas antes, pero pues han desaparecido. Aquí procuramos guardar algunas variedades igual como exóticas para que las conozca la gente, ¿no? Estos son jitomates de una variedad que se llama índigo, son jitomates negros. Comienzan siendo verdes como todos, pero se van haciendo una tonalidad mucho, mucho más oscura y tienen un sabor como más dulce. Panejamos técnicas de bioconstrucción, todo este espacio se ha construido con pacas de paja. Aquí estamos haciendo una pared de bajareque, donde tenemos una mezcla de arcilla con paja y carrizo. Cuando hace mucho frío, mantiene caliente el interior, cuando hace mucho calor, lo mantiene fresco. Y luego nuestro mural, que está hecho con pinturas naturales a base de arcillas. Pues este tipo de pintura también es natural, está utilizando lo mismo que nos regala la madre tierra. No contaminamos, no generamos pues vapores extraños ni tampoco toxicidad en nuestros interiores. Exactamente. O sea, las familias pueden venir ahora a este Cultiva Fest, este fin de semana. Es abierto al público, la gente puede venir. Arroba Huerto Tlatelolco, así lo pueden encontrar en Instagram. Gracias, de verdad. Vengan al Cultiva Fest, 14 de octubre a las 11, 11 de la mañana. Gracias por cuidar y proteger el planeta. Yo me despido, soy Tabata Jalil y juntos hacemos... ¡Que venga la alegría! Se va a tener, vente Capi, ya que facturaste, déjame, te invito porque aprovechando, querida familia, que Antonio anda de viaje, ya estamos en Casados a Primera Vista, él anda en Mazatlán, pues bueno, nos tomamos el atrevimiento de invitar a Gigi que viene aquí al foro. ¿Cómo va la relación? ¡Hola, señora Zazueta! ¡Bienvenida! ¿Pero eres señora? ¿Eres una señora? Sí, pero todavía no se consume el amor para mi vida. Ah, hasta que estén enamorados te diremos señora. ¿Pero cómo te has escapado, Gigi? Porque veo que te corretea, te corretea, parece ratón. Pero es que me tiene que conquistar, él ya quiere, pues no. ¿Cómo que quieres que haga, Gigi? Pues es que yo siento que tiene que ser romántico. Claro. No lo conozco, es el loco extraño, porque así le digo, es un loco extraño. Porque no lo conozco, está loco, pero tengo que conocerlo, platicar con él, saber. ¿Pero está guapo o no? O sea, cuando lo viste que pasó la primera vez, cuando lo viste entrar así de ¡boom! Pues es que en primera, pues yo no pedía lo que me dieron, ¿no? Yo... Pero ellos dicen, Gigi, ellos dicen, no te voy a dar lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Sí, claro, sino lo que necesitas, justo a eso voy. O sea, no lo vi, dije, está chaparrito. Y yo, pues, dos metros... No me llegó completo, dijiste. Ajá, dije, falta el bandito. Oye, Gigi, o sea, dices, ahí me está conquistando, ahí va poco a poco, pero por ejemplo, ahí los vi en la luna de miel. Mira, 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 mira. Ay, es que hubo copas. Hubo la plática, las copas. Hubo noche, o sea... Una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra. Y pues como dije, un besito, un besito. Como un escorche, un escorche. No, 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 o sea... Oye, Gigi, yo sí tengo una duda. La verdad, la verdad, mira, tienes unas uñas preciosas y sí ven como que sí rasguñan. ¿Los rasguñaste sí o no, la verdad? No. ¿Y dos cuantos? ¿Tiraste por...? Aparte, si no se acuerda, no pasó. Entonces, pues, no nos acordamos. Pues como dice la canción. Como dice la canción. No, 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 me acuerdo. Y sí, no, pero no lo retuñé. O sea, pero ya le conoces los olores a crudo que tiene. Cuando despierta. A ver, no hay borracho que coma lumbre. ¿No? En eso tienes toda la razón. Es que tampoco me aguanto el ritmo. A ver, decí de... Ah, para la fiesta. O sea, tú sí eres más aguantadora, Gigi. ¿Pues se durmió? No. Ah. O sea, que eres puro pájaro en algo. O sea, como el perico. No, no sé. Él es pájaro en algo. No, Gigi, o sea, pájaro en algo significa que nada más habla y habla en la hora de la granada. Pues no sé. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita no. ¿Qué sí te gusta de él? O sea, para ver si las cosas van bien o no. Pues es que me llevo muy bien con él. O sea, tenemos como esa química. Es como yo. O sea, como muy hiperactivo, todo eso. Entonces, eso sí me gusta. Lo pedí y pues me lo dieron también. Ah, claro. O sea, como que hubiera risas, química en ese aspecto. Entonces, nos estamos llevando bien, nos estamos conociendo. La verdad es que está difícil casarte sin conocer a alguien. O sea, la vida de casada yo no sé cómo están casados. Ah, no es cierto, yo también. Ahí voy. O sea, porque empecé al revés. O sea, es como de yo voy al revés que ustedes. Entonces, está. Pero, pues es que sí, o sea, me cae bien. Pero te casas de repente no solamente con Toño, te casas con la familia. Tómala. Y con la hermana también. Mi cuñada, ya, ya, saludos. Es linda, tu cuñada. Pues es que el peludo. Ya que vi todas las cosas, ve, ve. Vamos a ver qué dijo. Queremos que lo escuches. Ya que vi lo que dijo. Ahí va, acá. Yo esperaba que estuviera un poquito más finita. Pues no, así en sí, no. Una de huerita como a él le gustan. A él le gustan las hueritas. Ay, no sé. Sí, 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 sí. Creo que no van a quedarse como esposos porque siento yo que no es del tipo de mi hermano. Ni huerita ni finita te dijo. ¿Cómo ves? Pues le salgo con los cabellos rosas como... Pero es que yo soy así. Soy inventada, como tú lo dijiste. Sí, eso sabe. O sea, yo mañana puedo en un cabello rosa, azul de todos los colores. Y te encanta además. Pues a eso me dedico al final. Es tu personalidad. O sea, y como tú lo dijiste. Tú vendes imágenes. Claro, imagínate, voy con un chumuelo al dentista. Oye, pero... No le tienes que agradar a ella ni ti. No, claro. Yo no me casé con la... O sea, sí con la familia, pero con él tengo que conocerla. La verdad, al final tuvimos una plática. Yo no había visto lo que dijo. Y me cayó bien. Entonces, ahorita con esto digo, pues mira, que me conozcan. No se cierren a... Pues a una imagen. Y pues... Yo veo que a él le gusto por algo quiere. No, bueno, yo veo que no se ha hecho del rogar. Ni un ratito. Es más, se la pasa correteándote por todos lados. O sea, ella quiere pasión. Si no le gustara ni eso. Exacto, debe decir, nunca tuve más. Entonces, la hermana también se equivocó. Totalmente. ¿Hay de dónde agarrar? Oye, ¿qué te mandan? ¿Hay de dónde agarrar? ¿Hay de dónde agarrar? Claro. Se sostiene bien. Agarrar, hay un mensajito especial para ti, Gigi. Corre video, mira. Hey, hola hermosa, ¿cómo estás? Yo acá en el Mazatlán, extrañándote. Después de esa luna de miel que pasamos, increíble. La verdad que ya cuento los días por regresar allá a la Ciudad de México y a ver si ahora sí se nos hace apapacharnos juntitos. Ya que no has querido, te has hecho del rogar. Ya supe que te invitaron a Venga la Alegría y no me has dicho nada. Ya sabes que lo más importante es la comunicación. Te andas fallando por ahí. Pero bueno, quiero que sepas, hermosa, que ya te extraño. Y pronto, pronto, nomás termino de hacer unas cosas acá en el Mazatlán. Y voy a andar por allá en la Ciudad de México y nos vamos a estar viendo. Así que, bueno, te voy a seguir en mis labores. Ya sabes que te extraño. Te mando muchos besos. Chao. Y él te dice, oh, ¿qué iba a hacer? Alguien tiene que trabajar. Se ve que está chambeando, ¿no? Algo así. No sé qué está, está tomando coche. No, y es que aparte también está. Pero algo, algo. A mí me dijo que iba a trabajar. Sí. Yo le creo. Ajá, ajá. Y no le avisé porque, pues dije, yo está allá, yo acá. Para que me viera jodas. No, tienes que comunicarte. No, sí, sí, tenemos mucha comunicación. Ay, no quiero avisar todo. Aparte fue a ver también, a ver dónde vivimos. No sé si nos vamos a ir a ver. Sí. Oye, sí es cierto, es muy importante. Tiene que estar viendo eso también. ¿Te mostraré a mí mismo a Mazatlán? Es bien bonito. No lo conozco y quiero conocerlo. Está padrísimo todo el ambiente y todo. Ahí te subes a las pulmonías. Sí, exacto. A las noches te diviertes. Súbete algo, pero ya subes. No se pueden perder este domingo, casados a primera vista. Recuerden que vamos en todo un bloque completo. Va a la isla, hay eliminación, entramos nosotros. Y después de nosotros de casados, la resolana. ¡Ale, Ale, Ale. ¿Quieres agregar algo? Pues nada más no se lo pierdan porque vienen cosas mejores. La verdad es que tenemos una química como muy chida en llevarnos padre y no se lo pierdan todos los domingos. Gracias, Dini, por acompañarnos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Nos caen muy bien. Ojalá funcione esa relación. Sí, que seas feliz. Eso es lo más importante. Esa es la parte importante. Tú viniste por el amor y seguramente lo vas a conseguir. 9 de la noche, domingo, casados a primera vista. Ya comenzó la cosecha de este año de la flor de Cempasúchil para la celebración del Día de Muertos. Martín Farfán nos lleva la chinampa llena de amarillo con muchísimo cariño. Bienvenidos a San Luis, la Xaltemalco, en Xochimilco. La cuenta regresiva para la fiesta del Día de Muertos ha comenzado y estas tierras se visten de amarillo. La flor está lista. Cientos de productores mexicanos cosechan el trabajo de meses. Cempasúchil, flor de 20 pétalos. Un año más de tradición. La tierra del centro del país alberga a 35 especies diferentes de Cempasúchil y este año hay muy buena cosecha. Empezamos en el mes de julio. Si hay buena producción, se está dando por parte de los productores el 100% para que compren una buena planta, les dure y vuelvan a regresar. Ha sido un poco encarecida los productos, la materia prima, maceta, tierra. Ha sido un poco caro el producto. Para la se pueda distribuir toda. Es una manera de nosotros expresarnos como productores, darles ese cariño a nuestras plantas, verlas crecer y que sea una manera de cómo llevar una tradición xochimilca a cualquier hogar. Para los antepasados, el Cempasúchil representaba al sol. La cosecha 2023 llegará a todo México. En Xochimilco, como en muchas otras partes del país, el Cempasúchil ya floreció. Ahora nos toca a nosotros preparar nuestros altares y celebrar en familia. Soy Martín Farfán.